El ELN, la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanizas de Colombia y Sierra Nevada son las estructuras que se comprometieron a no accionar sus armas contra la población civil o entrar en confrontación con el Ejército y demás autoridades hasta el próximo 30 de junio. La Iglesia Católica ve el compromiso como la oportunidad perfecta para encontrar la tan anhelada paz total. Las personas que están confinadas en las veredas de nuestros ríos necesitan un desahogo, necesitan un momento de esperanza de poder regresar a sus territorios. Asumir acuerdos como este que puedan ser monitoreados, verificables en favor de la población civil. El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, por eso desde el municipio de Jamundí le solicitaron al Gobierno Nacional garantizar que ninguna de las partes incumpla el acuerdo. Que podamos ser un laboratorio de consolidación de esa paz, de esa violencia que viene desde Nariño, que pasa por Cauca, que llega al Naya a través de Jamundí y se distribuye a través del Pacífico. Esperamos que se sostenga, que se mantenga, que sea permanente. Necesitamos en Colombia la paz total para que efectivamente haya menos víctimas del conflicto armado y podamos dedicarnos a gobernar y a lograr las cosas buenas que hay entre el país. La guerra en nuestro país ha dejado miles de personas muertas, secuestradas, desaparecidas, heridas y desplazadas de sus territorios. Pensar en que el sonido de las balas quedará en el pasado para escuchar el canto de los niños es la principal ilusión de las comunidades. Por ello, líderes sociales se han ofrecido como mediadores y participantes en el proceso si se requiere. Este lo que implica es salvar vidas, proteger vidas. Lo que implica es un respeto internacional porque debe estar sometido a una verificación y un respeto nacional. y ello puede convertirse en una excelente oportunidad para ganar confianza en la sociedad civil. Esperamos que estas negociaciones se lleven hasta feliz término para que podamos disfrutar de una paz total y duradera, sobre todo en esta parte del país donde la presencia de grupos es notoria. Esperamos que se brinden todas las garantías para la población civil. Las mesas de diálogo que contarán con veeduría nacional e internacional podrían prorrogarse.